Exactamente, estamos hablando de la encefalomielitis equina, que ayer fue noticia aquí en nuestra zona, viene siéndolo desde hace algunos días en todo el país, con alrededor de 400 casos. Se habla en diferentes provincias, distribuidas en diferentes provincias de la Argentina, pero sorprendió ayer especialmente por este caso que se ha detectado aparentemente en una yegua de la zona de Lidevi. Para conocer un poco más de qué se trata, estamos con Roberto Espósito, que él es veterinario, médico veterinario, para que nos cuente y nos pueda sacar algunas dudas que surgen en general en la gente, sobre todo porque ayer las imágenes que fueron virales de esta yegua con esas patologías, con esos síntomas, bueno, generaron algún tipo de temor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. Sí, es una enfermedad, les hago un breve resumen de lo que es en sí la enfermedad de encefalomielitis equina. En realidad el virus data de hace mucho tiempo. En la Argentina ya ha padecido estos brotes, es una episodía, ¿sí? Que afecta a una determinada región, en este caso Argentina, pero ya no ha habido brotes de esta enfermedad en 70, década del 70. En el 82, 83 hubo otro brote de esta enfermedad. Después se dio un caso también, un pequeño brote en 1996, que inclusive también se dio, abarcó hasta la zona de Río Negro. Si bien estaban concentrados esos brotes norte y centro del país, llegó hasta Río Negro con casos en caballos y un caso en humanos. Pero fue un caso esporádico, que inclusive tampoco se llevó a conocer si el trabajador, digamos, de la zona era foráneo o si era local, pero bueno, hubo un caso. En este caso, ¿verdad fue en el mismo lugar? En el centro se hablaba de Santa Fe y los primeros casos. Para este caso, la enfermedad, digamos, es una enfermedad bien conocida por los que estamos en el ambiente veterinario. Bueno, es una enfermedad producida por un virus que está latente, permanece en reserva, en el reservorio natural son las aves, y en algunos casos los rodedores, de acuerdo a la cepa de virus, porque hay distintos virus. Están en la encefalomielitis del este, del oeste, son distintas cepas. Y la encefalomielitis venezolana, que por suerte esa no está en Argentina, sino que... ¿Sería la más grave? Esa sería la más grave en cuanto al porcentaje de mortalidad y de zoonosis, digamos, de traspaso a las personas. Esa se encuentra más que nada en México, más que nada en el centro de América. Bien. En este caso, en encefalomielitis, bueno, este virus produce, digamos, se encuentra en el reservorio natural y en las aves, y puede estar en los rodedores. Y el huésped intermediario, que es el que la transmite, es el mosquito. Pero no cualquier mosquito, tampoco... Este hay que ser muy claro, porque no todos los mosquitos son los que van a producir o transmitir la enfermedad. Ah, bien. El ciclo directo sería reservorio de las aves, huésped intermediario, mosquito, y a su vez, ese mosquito, si pica, si tiene el virus en sí y pica a un caballo, lo puede contagiar, lo puede enfermar. Lo mismo, en el caso de una persona. Es decir, el mosquito pica a un ave y después pica al caballo, esa sería la... En realidad ese sería el ciclo, exacto. Ave, mosquito, ave, caballo, mosquito, ave, persona. Y este caso, como usted dice, sería como el caso, por ejemplo, del dengue, que es un mosquito en particular, no todos los mosquitos. Exactamente. Es como el caso del dengue. Digamos, el Ejiti, que es el mosquito en este caso del dengue, no es, digamos, el transmisor de esta enfermedad. Bien. ¿Y se sabe cuál es ese mosquito ahora, en esta enfermedad? Sí, hay un par de mosquitos identificados, yo no soy entomólogo. Bien, sí, sí. Sí, sí. Digamos, uno puede ser el Culex, uno de los comunes, pero no viene, digamos, no sé si hace la diferencia conocer tanto la variedad del mosquito, porque en realidad las medidas de profilaxi o de otra región son las mismas. Y los ciclos de los mosquitos son todos medianamente parecidos. No quiero ahondar mucho en el tema, porque no soy ni entomólogo ni epidemiólogo. Pero en realidad las medidas son las mismas, porque más o menos tienen todos el mismo ciclo, digamos, de incubación, la eclosión de los huevos. Claro. Conclusión, por algún factor determinado, ayudado por otros tantos factores, digamos, que hacen a la especie animal, en este caso a los sequinos, hizo que se produzcan estos brotes. Que comenzaron allá por el noviembre, el 25 de noviembre, con unos dos casos en Corrientes y en Santa Fe, y estamos al 7 de diciembre con, como dijiste vos, 400 casos. Bien. Casos brotes, no quiere decir 400 casos. Muy rápido fue el... La evolución es muy rápida. Una de las hipótesis es que puede ser por cuestiones climáticas que hicieron, por ejemplo, una de las hipótesis, el tema de las inundaciones en el norte, el cambio de temperatura. Hay una serie de condiciones que se dieron para que ese mosquito, que es el huésped intermediario, digamos, que transmite el virus, contagie a los animales. Y en realidad en sí la enfermedad, esta enfermedad, ¿por qué se llama encefalomielitis? Porque realmente lo que produce es un cuadro neurológico, tanto en las personas como en los caballos. Un cuadro con una sintomatología bien característica nerviosa, que indica que el animal algo padece. Cuando aparece un animal con problemas neurológicos, digamos, hay que hacer el diagnóstico diferencial de muchas enfermedades. Por eso lo importante es repetir que, digamos, que ante alguna aparición de alguna sintomatología que llame la atención, que puede ser muy variada, puede ir de mareos, que el caballo deambula, que se encuentra postrado, como los videos esos que han visto en internet, que se encuentra postrado, que está boleado, que el caballo cae postrado, que no puede mantenerse en pie. Ante cualquier duda, llamar al veterinario. Porque el veterinario es el que va a hacer el diagnóstico diferencial. Porque no quiere decir que sea siempre así y que sea este virus que está afectando. Porque hay otras enfermedades neurológicas que producen más o menos la misma sintomatología. Pero básicamente ese es el cuadro. Depresión, postración, decúbito, que se llama cuando el caballo cae de costado. Ataxia, que vendría a ser cuando el animal anda como mareado, que no se puede mantener en pie. Ese sería un poco el cuadro. Para este caso, que es la encefalitis, ya fue aislado el virus que produjo el brote. Es la encefalitis del oeste. No es por suerte ni la de Venezuela ni la del este. ¿Cuál es la diferencia? Es que de acuerdo a la cepa de virus, el grado de morbilidad y mortalidad es distinto. Morbilidad sería la cantidad de enfermos y mortalidad... Esta sería la más leve, podríamos decir. Podríamos decir que es dentro de toda la más leve. Puede llegar a la mortalidad de los ejemplares, de los caballos en este caso, en un 30, hasta un 30, un 40%. Por eso hay muchos animales que han pasado la enfermedad y la superaron. No todos fallecen. Pero bueno, es un cuadro grave. Que preocupa, por lo menos preocupa y hace que... Exacto. Ha habido, usted dijo recién, por momentos, esto tiene que ver con que se ha avanzado en la vacunación, qué pasa ahora con la vacuna. Bien. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a hacer un poco de cronología de la historia de la enfermedad. Una vez que sucedieron estos hechos, estos brotes del 83, después en el 96, desde los organismos de control sanitario, policía sanitaria del CENASA vendría a ser, se implementaron campañas de vacunación, se empezó a elaborar vacunas contra la encefalomilitis, básicamente la del este y la del oeste, que eran dos que se habían identificado en Argentina, para los caballos que se trasladaban. Digamos, básicamente caballos de deporte. Había una vacunación que se exigía para que el caballo se traslade. Esa vacunación se regresó durante mucho tiempo y desde el 2016 a no existir brotes, no pasar, digamos, ningún cuadro, ninguna aparición de enfermedad, se dejó de vacunar. Pero no es que se dejó de vacunar, simplemente se dejó de elaborar stock de vacunas. Los laboratorios han seguido, quizás, produjendo su vacuna o la han llevado a otros países, pero, digamos, no se exigió tanto la... No era obligatoria. Al ser facultativa la vacunación, los laboratorios produjeron menos dosis, menos cantidad de dosis, y por ende se dejó de vacunar, porque no era una exigencia. Ese fue un poco el cuadro. Llegamos al 25 de noviembre, aparecen un par de brotes, Santa Fe, corriente, después de las inundaciones, calor, y no había stock de vacunas. El poco stock de vacunas que había en el país fue hacia esa zona. Conclusión, la población equina del país quedó sin dosis. Sin cobertura. Sin cobertura vacunal, exacto. Bueno, después de... Digamos, una vez que se organizó el sistema sanitario del país, que está iterado por muchas instituciones, se empieza a producir la vacuna, que ya se está elaborando, y hay dos laboratorios que están elaborando vacunas y que las largan a... Digamos, que van a estar disponibles más o menos para el 15 y 16 de diciembre, es lo que me llega a mí, porque de hecho yo soy especialista, trabajo con caballos y vacuno caballos. Sí. Calculo que para esa fecha se largó una elaboración de aproximadamente unas 300.000 dosis, que se van a repartir entre todos los lugares, digamos, del país, y bueno, quiero suponer que después se van a seguir elaborando. Que volverá a ser... Seguramente. Atado a eso... Sí, me disculpáis. Sí, sí, sí. Atado a eso está que el Senasa, a su vez, a partir del 1 de febrero, comunica que va a tornarse obligatoria la vacunación. Bien. Por lo que significa que va a haber vacunas de acá en adelante. Pero bueno, el tema es el mientras tanto. Claro, ese es el tema. Son las medidas de prevención que hay que tratar de tener en cuenta. Una de esas medidas de prevención tiene que ver con han suspendido todos los eventos en los que hay equinos y también el traslado, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, el tema es así. A nivel país, en los lugares donde hubieron brotes, se suspende el regreso. Eso es lo que dice la reglamentación del Senasa, que salió en el 26, 27 de noviembre. Se prohíben los movimientos en los lugares donde hubieron brotes. Bien. Restricción de movimientos. Ni ingreso ni egreso de animales, de caballos. Sí se puede trasladar, o sea, porque no... En los lugares que no tienen brotes de enfermedad, sí se pueden realizar movimientos de equinos todavía. Cumpliendo la reglamentación, la documentación que tiene que presentar, se iba a exigir la vacunación, pero al no estar la vacuna, y una vez que uno aplica esa vacuna, tiene que tener una antigüedad para que levante inmunidad del animal. No se puede exigir porque no van a estar... En realidad, los movimientos están restringidos en algunos lugares, en el caso de los brotes. En cuanto a los eventos, desde el Senasa y de todas las instituciones de Río Negro también, porque nosotros, ahora les voy a comentar un poquitito el comité de crisis, lo que se recomienda la no realización de eventos, es una recomendación. Al no poder prohibirse, lo que se recomienda es tratar de evitar la concentración de índices. Justamente para bajar la posibilidad de contagio. ¿Y qué pasa con las personas? Porque cuando surgen estas cuestiones, lo que empieza a preocupar también es cómo puede afectar a las personas. Y nos decías, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Bueno, ¿cuáles son esas ocupaciones que hay que tener y qué cuidados hay que tener? Los cuidados son los normales, tratar de utilizar repelentes autorizados. Mucho más que eso... No se puede. No se puede hacer. ¿El repelente es para todos o solo para aquellos que van a estar en contacto con los animales? Y repelentes, en realidad, creo que los tendrían que usar todas las personas que van a estar en lugares expuestos que va a haber... Por ejemplo, se me ocurre costa del Río Negro, lugares donde hay temperatura, humedad, calor... No cuesta nada... Ponerse un poquito. Ponerse también. Un poco de repelente. Pero tampoco es que tenemos que andar cubiertos ni con esjafandras. Porque si bien es cierto que es una enfermedad que se puede transmitir al hombre, tampoco es para sembrar el pánico de decir que todos nos vamos a enfermar de encefalomilitis. Yo creo que hay que calmar un poco la ansiedad pero también hay que tranquilizar a la gente. Hay que tener recaudo, hay que ocuparse, usar repelentes. Esto no quiere decir que no tengan que estar en los lugares donde hay concentrados caballos porque el caballo no va a contagiar a una persona. Es el mosquito el que contagia. El problema acá es el huésped intermediario que es el mosquito. Claro. Básicamente, medidas de seguridad, usar repelentes, tratar de que no haya agua estancada. Lo mismo que para el DENC. Lo mismo para el DENGUE. Básicamente, cuidados mínimos en ese aspecto. Bien. Con el caballo lo mismo. Claro. Uno, yo le recomiendo, por ejemplo, a mis pacientes, clientes, yo lo, generalmente les hago una recomendación. Si bien no suspenden las actividades, ciertas recomendaciones digamos de prevención. Usar repelentes, autorizados, hay un listado, está todo muy organizado, hay un listado de productos autorizados para uso en caballos, que se pueden utilizar, de qué manera se pueden utilizar. Justamente, y era lo que les decía recién, si bien estoy, me especializo en equinos de actividad privada, pertenezco al Ministerio de Producción y Agroindustria, Secretaría de Ganadería. Claro. Y desde la Secretaría de Ganadería del Ministerio formamos parte, a su vez, de un comité de crisis que se instauró en la provincia después del primer brote, se formó un comité de crisis que básicamente lo que se trata de hacer es articular entre todas las instituciones para ver de qué manera vamos a alargar la información. Para que no pase esto y que la gente crea que puede pasar una catástrofe. ¿Hoy en nuestra provincia hay tres casos sospechosos o más? Tres casos sospechosos, positivos. Si no me equivoco, dos positivos y el tercero no tengo la información. Está confirmado todavía. No está confirmado. Sí, el caso que se dio acá en la zona de Ideb, en Viedma, que bueno, esa yegua termina falleciendo. Sí. Se tomaron las muestras propias para enviar al laboratorio, se mandaron a Intacastelar y a la Universidad de Córdoba, creo, y estamos a la espera de resultados que yo calculo que no más de 24 horas pueden llegar a estar. El otro caso fue el caso en Coronel Belisle que también el caballo termina falleciendo y también se remitieron las muestras a los laboratorios pero estamos a la espera de los resultados. Acá quiero hacer una aclaración. El SENASA cuando se declara un brote los casos que tienen sintomatología o sinología neurológica compatible con encefalomiritis equina los toma como sospechosos positivos. Interdicta el establecimiento previa denuncia del veterinario que actuó para que ante el SENASA y el SENASA una vez que actúa interdicta el establecimiento y toma los recaudos para que no se realice el movimiento y está a la espera y vigilando la situación. El tercer caso es el que se dio en Valle Azul y estoy a la espera de los resultados porque yo tampoco los conozco. Te decía porque esto es importante el comité de crisis estamos relacionados y trabajamos por Zoom nos juntamos hacemos reuniones para alargar la información que sea unificada. Desde producción mandamos nuestra información desde salud está integrado por el Ministerio de Producción el Ministerio de Salud el Senal digamos agente del SENASA la Universidad de Río Negro los colegios el Colegio Veterinario Río Negro está integrado por muchos actores somos más de 40 40 y pico participantes que entre todos vamos y cada uno vuelca en ese comité y lo que va sucediendo así que estamos bastante y es más va a salir folletería de prevención más que nada tanto de salud como de producción. Bueno muchas gracias por estos minutos y bueno estaremos atentos a las confirmaciones y también bueno tomando y reiterando estas recomendaciones para no alarmar precisamente. Bueno un gusto igualmente muchísimas gracias por favor muy bien hacemos un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos Juan Pablo ¿Juan Pablo? Sí ¿De qué barrio soy? Del barrio Guido ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Resalpado Muy salpado ¡No!